Yo por allá, cada quien por su camino Andia 97 Y como dice Pansita TV Si te vi no me acuerdo Si te tuve Eso ya pasó Y todo lo que venga Todo lo que venga Nuevecito, nuevecito Se me iba a salir Y llegó el salón Son híteros, son híteros, son híteros Quizás Impresionante Omar Rojas Cada quien por su camino Para el 97 Y como dice Maravilla Yama Casi Todos los industriales Para Mundo, Yoko, Yami Pirata, Karateca Chandy, Quecerro y el Muñeco Chipil, Mama La Muñeca Para Cisco y Etero Monejas y el Pimio Para Negros, Casi, Churro No todo y alguien Quiere decirle Allá en el caballo Para mi compadre Chandy Dice que el poderoso Matagato Te mata, Matagato Te mata, Matagato Chandy Para Dilegator Mundo, Motorepacción Mundo, siempre con la palia Impresionante Mundo, que tu gran vas Mundo, que tu gran vas Aún no, año 97 Mundo, impresionante Omar Rojas Cada maravilla amarilla Mundo, siempre con la palia Cada uno Mundo, tú por allá Y yo por acá Cada quien por su camino La tenecia Por su lado Solideros El famoso Chimopil Mi hija Cumbia España República República Cumbia 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 Romero Romero Las cámaras Que lo graban todo Majibú TV Nueva para mis canaditos Los reyes carpinteros Las guapan Hidalgo Inicia Naste de mi vida Presionante Omar Rojas Como pancita se ve Que de mi camino eras tú Con la atención a la letra Y ahora no sé qué ser Para pancita se ve Chúpale su cuello Impresionante Me acostumbraste al car Para mi niña y su niña Te vi Y ahora La señora camina Y hoy Y las chicas Vale chicas Pues como Las chicas winen Y como dicen Por su lado Presionante Omar Rojas Cada Empresas uno Por su lado Altitos vagabundo Siempre con la paña Cada Publicidad es el mismo El rey de la cumbia Cada Conido la bestia Cuidado Para la hermosa Montes Sí Oye Impresionante Comanita y Amity Pequeñas por él Siempre con la paña Para Ponchino Como dice Ponchino Como dice Ponchino Este de mi Cada quien por su camino Impresionante Como dice el fuerito Ese no dice nada Lo corre Impresionante No manches Impresionante Omar Rojas Para primos de la esquina Cariño San Miguel San Pablo San Pablo San Pablo Y el balón Para todos los monjes Jesús Que nos acompañan Estos Tu maldita y Amity Pequeñas por él La familia Nieves Me trago con mi cuarentena Impresionante Cada un La granita de sabor Y se ve con la paña Esa no Impresionante Omar Rojas Esa no Pansón Por favor No Como dice Cada quien por su camino Cada uno Si te vi en las En las tortillas Y me acuerdo Impresionante Impresionante Para el bote De la patica rica De la cumbia ¿Quién ve con la paña? Un maravilla De Roby Caritas del sabor La familia Meraz Descuto City Producción es Cotorrido El Cotorro Escucha Impresionante Omar Rojas Esta noche Toda la gente De sonido Mercurio Y el sonido Esquí Y ahora no sé Que nos ha contado Impresionante Inicia Lo besamos del sabor Tú Y siempre con las marias El cariñoso Ánimo señores Para la bella Nati Que nos acompaña Y hoy eres Para el Mickey Santa Teresa Guatepa Es mi famoso Temo Sonazón Que nos acompaña Si yo Escucha Pansón Cada uno Por su lado No manches Bien Cada uno Como Un lado Es mejor Escucha Pansón Cada uno Por si te viene el curso Si te viene el curso Si te viene el curso Cada uno Por su lado Esa no Para que se la combina con ti Para mi hermosa Morita Año 97 Para Alberto López Un malista Pequeñas Morelli Que nos acompaña La pequeña hija Lleve con la paña Cumbia No manches Que tema esta noche El